¿Qué es el gobierno que utilizó para llegar hasta el punto de la convergencia, dos años después de haber llegado al gobierno, distintos instrumentos que han sido cuestionados? DNU, decretos, resoluciones y disposiciones del ENACOM. ¿Por qué se siguió ese camino? La verdad que el mundo de las telecomunicaciones es súper dinámico y en los países del primer mundo es un motor de la economía. De lo que se trata aquí es de eso, de generar herramientas regulatorias que permitan ingresar nuevos operadores y a la vez generar un impulso muy dinámico para que todos los que ya estaban inviertan. Hace falta infraestructura en nuestro país. Pensemos que en la década anterior, como te decía, no hubo control de las inversiones privadas y hubo en su defecto una especie de visión subsidiaria donde el Estado hacía toda la inversión, tanto en la REFEFO como en el tema de la red de fibra óptica, como en el tema de ARSAT, como en muchos otros temas. Incluso hasta se pensó en tener un operador de telefonía móvil, minorista estatal, algo que no se ve ni en los países. Esa página se ha hecho de vuelta hace tiempo. Bueno, entonces, en esa visión, que realmente nos hizo mucho daño porque nos hizo perder un salto de 10 años cuando todo el mundo hablaba de convergencia y tenía un dinamismo en el sector privado, tanto en España, incluso en Europa, en el peor de la crisis de Europa, el sector de la telefonía creció a través de estas herramientas regulatorias, que no siempre significa que tenés que tener una ley sancionada en el Congreso, sino que por la dinámica de lo que va pasando en el mercado tenés que ir ajustando para lograr, primero, defensa de la competencia, segundo, control de las inversiones y mejores prestaciones. Todo eso, entonces, en su momento, el DNU, recordemos, y esto soy muy enfática al defenderlo, el DNU vino a subsanar caprichos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Recordemos el DNU, es el decreto 267 de diciembre de 2015. Diciembre de 2015. Ese DNU vino, fue una decisión muy valiente del presidente que corrigió con un instrumento que después fue validado en el Congreso, porque fue aprobado en el Congreso Nacional, validó un cambio de política. ¿Qué dijo ese día el presidente? Primero, se termina el conflicto con los medios de comunicación. Aquí el gobierno ya no quiere interferir en la línea editorial de nadie. Para eso, vamos a fijar condiciones claras del juego, y todos van a tener que cumplir. Y a partir de ese decreto, también, unificó los dos organismos de control, el AFSCA y el AFTIC. ¿Para qué? Primero, por un tema de eficiencia administrativa. Te puedo mostrar infinidad de trámites que estaban inconclusos, que empezaban en el AFSCA, no se cruzaban en el AFTIC, nadie controlaba nada. Y se amontonaban papeles, ¿no? Y se amontonaban papeles. Llegamos a encontrar más de 40.000 reclamos por tipo o categoría de expediente. Y esto es muy importante, se pasa por alto, porque se quiere discutir solamente la ley de medios como la discutía el kirchnerismo. Y nosotros estamos diciendo, no, miren en realidad los efectos de estas decisiones. ¿A qué apuntan? A simplificar la ventanilla de entrada de los trámites. A una persona, a una empresa, a un prestador de internet, a una empresa que quiere prestar telefonía o a un cablero que quiere empezar a emitir, no podés pedirle el certificado de vacuna por 400 ventanillas, que era lo que pasaba. Y después un estado bobo que no controlaba nada y que, por ejemplo, y esto también lo quiero decir, en el caso del AFSCA anterior, se pasaban elefantes por la puerta como el vaciamiento de los medios de Spolky o papeles que nunca habían sido transferidos, radios que cambiaban de nombre, que se perdían sus marcas y que nunca el funcionario anterior se había dado cuenta. Entonces no queremos eso, realmente queremos que esta reforma contribuya desde todo punto de vista. Primero a la unificación de las estructuras, simplificar los trámites, optimizar los recursos tanto humanos como presupuestarios y después darle agilidad, agilidad a la inversión y agilidad a los servicios. Por esto se tomaron distintas medidas regulatorias que tienen que ver con el decreto 1340, pero después con distintas resoluciones del ENACOM que están pensadas para mejorar la prestación del servicio y también para generar control. Hay un problema que estamos viendo no solo en la Argentina, sino en todos los países a nivel, te diría, global. Quiero que menos Estados Unidos, el resto todo lo sufre, que es la pérdida de producción audiovisual nacional en función de las grandes plataformas con series exitosas con mucho rating. Bueno, en todos los países, tanto en Brasil, en Colombia, en Francia, en la Comunidad Comunica Europea se discute esto. También en ENACOM estamos tomando medidas regulatorias que tienen que ver con la protección de la industria audiovisual. Por ejemplo, con la televisión abierta que es hoy en la Argentina el principal productor de ficción y de contenidos audiovisuales. Entonces, no podemos hacer oídos sordos porque la competencia y la erupción de Netflix, digo Netflix porque es la que conocemos todos, pero Amazon, todas las plataformas de streaming generan un impacto enorme en la producción local. Y eso no puede esperar tal vez una medida a dos años de discusión en el Congreso para subsanar ese problema, tanto en los registros, las cuotas de pantalla, lo que se tiene que grabar. Porque también les recuerdo, por la reforma tributaria se empieza también a discutir el gravamen que tienen que pagar estas plataformas que no tributan en la Argentina, que le hacen mucho daño a la producción audiovisual, pero que tienen más de 800.000 usuarios, si eso lo multiplicas por 4 es una enormidad de gente que hoy tiene ese servicio y no tributan en la Argentina. Entonces, estas cosas que empiezan a generarse en el debate, por supuesto que son muy importantes que se discutan en el ámbito parlamentario y aspiramos a que eso suceda. Pero son urgentes también. Pero son urgentes. Y para que quede claro, entonces, en esas medidas y en la próxima ley va a haber un esquema de fomento, va a continuar algunas cuestiones vigentes y puede haber alguna novedad en cuestiones de fomento de la producción audiovisual nacional. Sí, nosotros lo hemos dicho ya el año pasado en varias polémicas que subieron sobre este tema. Nosotros, tanto de las áreas de cultura como de medios públicos como del ENACOM, todas aquellas áreas destinadas a manejar fondos de fomento a la industria audiovisual siguen haciéndolo. De hecho, en el ENACOM ya hemos otorgado, tenemos 68 millones de pesos ya asignados y ejecutados en gran parte para los medios comunitarios que también son muy importantes en este tema de la producción audiovisual.